seguimos haciendo música en casa en esta oportunidad con un tema que me pertenece en letra y música y lleva por título dame tu alma si supieras que te sueño cada día que el desierto de mi vida floreció que el silencio de mi cama solo espera tu presencia para darte su calor si formases en tu mente mis angustias te darías cuenta que no existe solución que la respuesta para todos mis quebrantos es que me abras las puertas del corazón vida dame tu alma no dejes que yo muera de dolor vive conmigo esta sensación de ganas de abrazarte y entregarte mi pasión cielo dame tus besos regálame un universo de ilusión y diapresemos un mundo de fantasías con palabras con miradas con palabras con miradas y tu aura a mi alrededor amor mi amor todos los hablar Gracias por ver el video.